Bueno amigos, aquí comenzamos la aventura del día de hoy En el final de esta calle Acá es Don Balón, o La Gambeta O la canchita del Papi Fútbol que se le conocía anteriormente Acá atrás está Juan 23 Acá iniciamos amigos, el primer episodio de Mapeando Santa Ana Sean todos bienvenidos a esta locura Vamos a recorrer todo Santa Ana en esta aventura amigos Bueno, vamos a ir por toda la novena calle oriente Hasta llegar al final de la novena calle poniente amigos Aquí en mi costado está lo que es fea y alegría Vamos a tomar camino amigos, vamos a intentar ir lo más despacio que podamos Lo más despacio que el tráfico nos lo permita Para que ustedes vayan viendo y recordando pues lo que es Santa Ana y cómo está Santa Ana Hoy en día Actualmente aquí se encuentra ubicado almacenes Bow En esta esquina Acá pues son las bodegas también al otro lado Acá está la ferretería Oasis Ferretería Oasis Está cerrada ahorita porque todavía no son las 8 de la mañana creo Y pues acá está la famosa calle conocida como el 6 La iglesia de los Normones Y los apartamentos del 6 Que pues si recuerdo bien la historia Fue por estos apartamentos que esta calle se llama el 6 Perdón si lo llevo un poco rápido en el viaje amigos Pero es que traigo colita atrás Y pues hay que movernos un poquito rapidito Así que vamos por acá Un pequeño canino Acá vamos a pasar amigos por el parque Anita Acá actualmente está el parqueo de la funeraria Chancón Y de este lado pues la funeraria Chancón Acá hace años vendían madera Hoy pues creo que ya lo quitaron Vamos a parquearme por aquí un poquito Para que ustedes puedan ver como está el parque Anita ahorita amigos Voy a incorporarme nuevamente a la calle Así está el parque Anita ahorita amigos Ahí era pues un vecino Un vecino que le estaba siguiendo el paso Pero no lo quiso pasar Acá vamos por siempre por la novena calle oriente Vamos a pasar por donde por muchos años se conoció como La farmacia Se me olvida el nombre gente Recuerden ustedes si se recuerdan del nombre de esta farmacia Que estaba ubicada acá en esta esquina Allá en aquella esquina Farmacia Se me olvida el nombre Se me olvidó el nombre por completo amigos Vides Vides Algo así se llamaba No recuerdo El nombre Todavía farmacia amigos Todavía farmacia Este es un templo adventista Si no me equivoco amigos Acá a la izquierda Aquí está Pro Familia Aquí está Pro Familia Que original esa ambulancia No sé si la lograron ver Una ambulancia Moderna Bueno amigos aquí ya llegamos Ya pasamos por la avenida Independencia Llegamos ya a lo que es La novena calle poniente Venimos desde el oriente Ya estamos en la poniente Llegamos ya a lo que es Acá este es un nuevo parqueo que han hecho Es un nuevo parqueo que han hecho Recién lo abrieron hace un par de meses Como uno, dos, tres meses quizás Eso es lo que ya no hay que hacer Y están prohibiendo Las nuevas leyes de tránsito Ahora mencionan que ya no se puede hacer Un tercer carril Porque es una multa de Me parece que es 50 dólares Pero siempre hay Loquitos que no hacen caso Y le vale el pepino Y le vale el pepino Por eso es que han puesto Nuevas leyes De tránsito Porque la gente no respeta Y le vale el pepino Acá estamos ya A un par de cuadras amigos De terminar el recorrido Porque vamos a llegar Al final de la novena calle Poniente Al inicio pues Reiniciamos Al principio O al final Como ustedes quieran verlo De la calle De la calle Oriente Y hoy pues Estamos llegando Acá al final De la calle Poniente Voy a llegar A Centopio Para que ustedes puedan ver A donde termina Esta calle Y vamos a pasar Por la Universidad Gaviria Porque yo sé Que muchos No conocen Donde está ubicada La Universidad Gaviria Así que hoy Les voy a enseñar Donde está ubicada La Universidad Gaviria Y miren Seguimos siempre A llegar Hasta el tope Este es el final Amigos Es el final De la Calle Novena Poniente Ahí está La Universidad Gaviria Y aquí Esta colonia No sé Cómo se llama Ya estamos Casi Por la colonia Santa Lucía Así que vamos A finalizar El video Hasta aquí Amigos El día De hoy Finalizamos Aquí el video El día De hoy Espero que les haya gustado Vamos a seguir Mapeando Santa Ana Así que amigos Pendiente del canal Porque voy a seguir Subiendo más contenido Más mapeos Sobre Santa Ana Este es el episodio Este episodio 1 Este episodio 1 Esta historia Apenas comienza Así que pendientes Para más videos Nos vemos pronto Suscríbete Si todavía no te has suscrito Yo soy Rapidín Chao 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 S climb más o menos No se hagas un parque No lo hará No te voy a ir No te voy a ir